Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy la idea es explicar para qué sirve la calculadora barística. En este caso, Cheiru. Normalmente esta calculadora sirve para usar las torretas, cuando tenés torretas tácticas, usar las torretas y hacer que los cálculos sean mucho más fáciles y no hacer tantos cálculos en el aire y con una calculadora y un montón de cosas. La idea es que aprendan este programa y lo vean bien antes del video que va a venir después de este. ¿Por qué? Porque el video que va a venir después de este va a ser tiros a larga distancia usando las torretas tácticas con el telémetro. Y vamos a ver qué función cumple el telémetro con este programa y las torretas. Lo vamos a ver directamente con diferentes blancos, diferentes distancias. Lo vamos a medir y vamos a ver los datos que metí en el telémetro. Lo metemos a la calculadora barística esta y vamos a hacer los disparos. Y vamos a ver qué tan preciso es el programa. Desde ya el programa es muy preciso. Si se cargan los datos que tienen que ser, o sea, sin mentir los datos, la velocidad principalmente de la boca de cañón y principalmente el coeficiente balístico. Si cargamos esos datos bien precisos, el programa anda a la perfección. Bueno, yo voy a explicar ahora cómo se setea, cómo se cargan los datos para que sirve cada menú. Y vamos al video. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación. La descargamos y la abrimos. Normalmente se le va a abrir con esta pantalla roja, con el JSB1813 ya cargado. Nos vamos al margen inferior izquierdo, donde dice User Files. Y acá, donde está ADD, ahí vamos a crear una carpeta. Ahora le vamos a poner YouTube. Aún dice ADD en rojo, agregamos la carpeta. Se crea la carpeta, entramos a la carpeta. Y le va a aparecer esta pantalla roja. Normalmente, siempre está el JSB1813 en configuración ahí. Vamos a empezar por el primer cuadro. Este cuadro. Ahí vamos a poner el nombre de la munición que vamos a cargar. En este caso de carga JSB25.39 Grail. Ponemos el nombre. En el segundo cuadrito, pide el peso de la munición, pero en gramos, no en gray. En gramos pesa 1.64 gramos. Ponemos los gramos. En el cuadro que sigue, el coeficiente balístico. Esto se lo puede pedir la fábrica. Lo pueden sacar ustedes mismos si tienen cronógrafo. Que de eso ya haría un video de cómo sacan coeficiente balístico. O en la página de la munición, al fabricante le pueden mandar un mail. El coeficiente balístico de JSB25.39 es 0.0390. Cargamos el coeficiente y seguimos. Donde dice velocidad, es la velocidad en boca de cañón. Todos estos datos tienen que ser precisos, si no el programa no va a funcionar como tiene que funcionar. Con un cronógrafo, sacamos la velocidad de boca de cañón. En este caso, le voy a poner 319 metros por segundo. El cuadro que sigue, es la distancia que hay entre la mira y el caño. Así como se ve en la imagen, es como tienen que medir y cargar el dato. En este caso, a mí me da justo 6.30 centímetros. En el cuadro que sigue, donde dice 0, far 0, y la distancia donde vamos a calibrar. Yo ya hice un video a qué distancia calibrar con este programa. Bueno, en este caso, por la velocidad que yo estoy usando, serían 33 metros. Para que me quede un solo 0. En la descripción del video, yo voy a dejar los links de los otros videos. Por si quieren ver aquí, distancia calibrar y diferentes cosas. Bueno, 33 metros. El cuadro que sigue, es la inclinación. La inclinación es, si nosotros apuntamos para arriba inclinando. Por ejemplo, si estamos en el piso y tiramos arriba de un árbol, un ejemplo estaría en 15 grados. Podemos poner los 15 grados que estamos tirando, porque no es lo mismo tirar en línea recta, que tirar con un grado de inclinación. Cambia el disparo. Pero por ahora no lo vamos a poner. El que sigue, es viento. La velocidad del viento. Tampoco lo vamos a poner. Y el que sigue, el ángulo del viento. Si hay un viento cruzado, rachado, tampoco lo vamos a poner. El que sigue, una temperatura. Yo normalmente pongo una temperatura promedio, de 20 grados. El que sigue, es la presurización ambiental. Esto lo puedes sacar de Google. Dependiendo en qué ciudad está en mi país, lo sacan de Google y lo ven ahí. Ahora el que sigue, es cómo corrigen las torretas de tu mira. Si entramos a donde dice click, arriba de las torretas normalmente viene marcado. Puede, por ejemplo, acá el primero dice medio moa. El segundo dice media pulgada a 100 yardas. El tercero dice un mil dog. El cuarto, un cuarto de moa. Un cuarto de pulgada a 100 yardas. Y así sucesivamente. Tienen que ver cómo corrigen la torreta de ustedes y elegir. En mi caso es mil dog. Y corrige a 100 metros. O sea, un mil dog a 100 metros son 10 centímetros. O sea que voy a elegir esta. El que sigue, es la elevación. La elevación que está en el lugar o sea de la ciudad. También lo buscan en Google. Es la elevación sobre el nivel del mar. En este caso yo estoy en Córdoba, Argentina. Y estoy a 667 metros sobre el nivel del mar. El que sigue en la humedad, también lo pongo algo regalativo. 50% de humedad. Y el que sigue, es a dónde vamos a tirar. ¿No es cierto? A la distancia que está, el objetivo que le queremos tirar. Ya voy a explicarme adelante para qué sirve eso. Bueno. Ahora sacamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este cuadro que ven ahí, sobre la izquierda, tenemos POI, CLICK, MOA, DOT, DRIFT, ENERGY, VELOCIDAD, TIEMPO. Y sobre la derecha, lo mismo. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Donde dice MUSLE, es BOKEN CANYON. A donde dice CERO, es a donde calibramos. En este caso sería en 33 metros. Y donde dice TARGET, es a donde vamos a tirar. Entonces miren esto. Por ejemplo, una vez que ya está seteado todo esto, estamos cazando, medimos con el telémetro un objetivo, una paloma, por dar un ejemplo. Y la paloma está a 150 metros. Entonces ahí a donde dice 100 metros, vamos a poner 150 metros. Miren acá como cambio. A donde dice, del lado derecho, donde dice CLICK, me dice 82 CLICK. O sea, yo en la torre te tengo que corregir 82 CLICK para poder darle el blanco ese, que está a 150 metros. En MOA sería menos 28.1 MOA. En DOT, 1.000 DOT, sería 8.216. Es 8.000 DOT y un poquito. El que sigue no cuenta. Después, en el blanco, o sea, 150 metros, llega a área con 28.3 Joule. Y si no vamos a la izquierda, en Boca Cañón sale con 83.4 Joule. A donde calibramos, 60.7 Joule. Y a donde va a pegar, 28.3 Joule de energía. Lo mismo con la velocidad. Sale con una velocidad en Boca Cañón de 319 metros por segundo. En el 0, o sea, 33 metros. Anda en los 273 metros por segundo. Y en el blanco, donde vamos a tirar, 186 metros por segundo. Y lo mismo a ojo con el tiempo, lo que tarda. La munición, para llegar a 150 metros, va a tarda 0.6 41 segundos. O sea, no llegue ni a un segundo. A ver, vamos a poner otra distancia. Vamos a suponer que lo ponemos a... Medimos un blanco a 300 metros. Ponemos 300. Y ahí me dice, en el primero de todos, donde dice centímetros, y la caída que va a tener en centímetros, la munición. En la segunda, me dice que tengo que dar 306 clics, para poder dar en el blanco. En la tercera, me dice que son menos 105 MOA. En la cuarta, me dicen que es 30.000 DOT. En la quinta, no hay referencia. En la sexta, la energía, va a llegar con una energía de 11.6 Joules. En la séptima, la velocidad, va a llegar con una velocidad de 119 metros por segundo. Y el tiempo que va a tardar, va a tardar 1.660 segundos. Un segundo y medio. Y un poquito más. Entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos que yo le pongo a la distancia que está calibrado. Mira. Le pongo realizado. Clic, cero. Porque está calibrado en esa distancia. MOA, cero. DOT, cero. ¿Se explica para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para usar la torreta táctica. Entonces, una vez con un telémetro, ustedes ponen los blancos. Ponemos otro ejemplo, 80 metros. Y con esto van a saber cómo tienen que corregir en la torreta. Ahí me dicen que clic, tengo que darle 21 y daría en el blanco. Ahora, tiene también algo más sencillo que la retícula. Entramos acá donde dice retícula. Acá, al costado, se ve una barra. Con esta barra para ponerle distancia. Pero, ojo. Si usted tiene una retícula segundo plano focal, se van acá arriba. Entran ahí. Y se van hasta el fondo. Está abajo de todo. A donde dice generic mildot, entran ahí. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué que el segundo plano focal cambia el disparo dependiendo del zoom. Hay un video que hice. Voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el link. Para que puedan ver qué diferencia hay de primer plano focal a segundo plano focal. Bueno. Ahí donde dice magnificación. Arriba donde dice 10X, 10X. Acá vamos a poner el aumento mínimo que tiene la mira. Vamos a dar un ejemplo que es una mira 6 por 24 por 50. Bueno, 6 sería el aumento mínimo, 24 el aumento máximo. Ponemos el mínimo, 6. Y el máximo, 24. Con esto, ¿qué va a lograr? La calculadora va a lograr que dependiendo del zoom que vos quieras tirar, te lo va a calcular acá el mildot que tenés que corregir. Si yo tiro en 6X, el 24 no se tiene que mover más. O sea, el aumento mayor no se tiene que mover más. Yo tiro en 6X. Y sería como se ve ahí en la retícula. Yo muevo la barra y se ve la distancia que va y vuelve el blanco. Pero supongamos que tiro a 10. Ponemos 10. A 10X. Y ven que se agrandó el redondo. Y así sucesivamente. Si tiro en 24. Se agranda más, ¿vea? Esto que hace, te calcula directamente, dependiendo del aumento, con qué mil lo tenés que tirar. Y la distancia. Y en el caso que tengan un primer plano focal, esto no va. Se van de vuelta al menú de las retículas. Y yo uso la que dice hang FFP extendida. Y esto, bueno, al ser primer plano focal, ya no le importan los aumentos. Entonces ya no sale lo de 10X. Ahora, supongamos que ustedes quieren que todo esto se pase a sistema imperial. Porque acá estaría en sistema métrico. Por eso te piden gramos, piden metros por segundo de velocidad. Supongamos que nosotros lo queremos pasar a sistema imperial, que serían llarras, FPS, grain. Nos vamos a tolvo. Abajo, a la derecha. Nos vamos a preferencias. Y aún dice, use metric unit, destildamos, la palabra mites. Y nos volvemos. Y ahí quedaría, ¿ves? La velocidad, en FPS, el peso en grain, las distancias le van a quedar en yarda. No se pueden mezclar las dos cosas imperial con sistema métrico, O te queda todo sistema métrico, o todo imperial. Y si quieren volver, se van a preferencia de vuelta, tiltan con la palomita, se vuelven, y les vuelve, queda todo en sistema métrico. Yo siempre mido todo en sistema métrico, tanto la velocidad, los pesos, los balines, la distancia, el metro. Ahora, fíjense, no sé si han notado, cuando yo hice el cambio de sistema métrico, sistema imperial, y después volví al sistema métrico, fíjense que hay un error, ahí donde estaba calibrado en 0, yo lo puse en 33, y me lo dejó en 32, y ahí donde hice target, al último, ahí estaba calibrado, había puesto en 80 metros, y me lo dejó en 79. Este error, lo hace cuando, hacemos ese cambio, un error que tiene el programa. Por eso es importante, si van a usar el sistema imperial, arranquen cargando todo desde el principio, no carguen todo, y después lo pasan al sistema imperial, ¿me explico? Para que no tengan ese error, o usan todo sistema imperial del principio, o todo sistema métrico del principio, ese es un consejo que les doy, para que no tengan ese error después. esto sería una calculadora balística, y sirve, más que todo, cuando uno torretea, o sea, usa las torretas, para disparar, preciso, ¿me explico? bueno, bueno, ¿qué más tiene? después tiene un gráfico, donde dice gráfica, este gráfico, donde dice POI, porque si corremos el costado, se pasan a otro tipo de gráfico, en POI, es lo que uso, que yo esto ya lo expliqué en un video, ¿a qué distancia calibro la mira? ahí dejo en la descripción el link, para ver si, para poder calibrar con un solo cero, o dos cero, este vendría a ser, la curva balística, representa en un gráfico, bueno, eso si entran, ¿a qué distancia calibro mi rifle? al video ese, ahí explico bien esto, no lo voy a explicar ahora de vuelta, para no hacerlo, tan extendido el video, también lo que pueden hacer, si quieren cargar, más sete, o sea, diferentes municiones, deslizan la pantalla, hacia la izquierda, o hacia la derecha, y les cambia de color, ahí pueden cargar, otro tipo de sete, otro tipo de munición, sete todo de vuelta, si siguen deslizando, tienen para cargar otro, y si siguen deslizando, para cargar otro, ya si vuelven a deslizar, vuelven a la pantalla principal, o sea, literalmente tenemos, cuatro sete para hacer, en una sola carpeta, que hemos creado, entonces, si ustedes tienen un rifle, no hace falta que, y quieren usar varias municiones, no hace falta que creen una carpeta, por cada munición, porque por cada carpeta, se puede cargar, cuatro sete diferentes, eso hay que tenerlo en cuenta también, pero la idea es, ahora, ver esto, este menú principal, para que, en el próximo día, que yo haga, de uso de torretas tácticas, puedan entender, que estoy haciendo con las torretes, y de donde saco todos los números, para mover las torretas, bien muchachos, espero que se haya entendido, cualquier duda que tengan, comenten en los comentarios del video, no olviden de suscribirse, para los que no están suscritos, así apoyan el canal, y puede crecer el canal, eso ayuda a crecer el canal, es gratis, darle like, activen la campanita, para que en el próximo video, cuando yo suba un video, los notifique, y el próximo video, vamos a ir a la práctica, de todo lo que vimos en este video, lo vamos a hacer en la práctica, con blanco a diferente distancia, y vamos a usar, telemetro, torreta táctica, y este programa, bueno muchachos, nos vemos en el próximo video, saludo a todos, chao. Gracias.